¿Quién sigue? Pásale Hay un lugar que tienes que ver Sentir como reflejo Sentir que sí, que debe ser Hay que llegar y entrar, tal vez escapar No lleves nada Puse que correr sin ver atrás Con algo de suerte Es lo que pediste Con algo de suerte Todo lo va a entender Y llegamos hasta el cuarto final Con arte un poco extraño Con betanas gigantes Donde la gente entra y te hace sudar Y las horas pasaron Que te repliqué Tiene que acabar con algo de suerte Es lo que pediste Con algo de suerte Todo lo va a entender Sube con el petado Y revienta No para de sorprender Una vuelta es una Lo que venga ¿Quién la va a detener? Sube con el petado Y revienta No para de sorprender Una vuelta es una Una vuelta es una Lo que venga ¿Quién la va a detener? Sube con el petado Y revienta No para de sorprender Una vuelta es una Lo que venga ¿Quién la va a detener? Sube con el petado Y revienta No para de sorprender Una vuelta es una Lo que venga ¿Quién la va a detener? Muy bien, sería todo Nos ponemos en contacto contigo Gracias Gracias Y la ¿Quién la va a detener? ¿Quién la va a detener?